Hola caprichosas, hoy os voy a enseñar un vídeo gracioso esta es mi máquina de devanar desde hace un montón de años es una máquina manual, nosotras devanamos un poquito el bolillo en la cabecita yo siempre lo devano en la parte de arriba entonces tiene esta goma que es la que hace la presión metíamos detrás de la goma y había que darle a la manivela la verdad que he hecho un millón de kilómetros como digo yo con esta devanadora pero sí que es verdad que llegado el momento cuando tienes que devanar bolillos, 150, 200 llega un momento que el hombro se resentía de darle a la manivela y entonces me compré ya el año pasado esta maquinita que para mí es una maravilla la verdad que claro las cosas van mejorando con el tiempo y es una maravilla y os enseño cómo funciona que es facilísimo y sobre todo porque es muy práctica porque la máquina que os he enseñado antes tenía que sujetarla a un soporte, a una mesa con el sargento para que no se moviera porque tenemos que dar vuelta a la manivela y tiene que estar sujeto sin embargo esta se adapta a todas las medidas de los bolillos se ajusta mediante una rosquita y va a pila, simplemente le damos el botón y va devanando como veis también es mucho menos ruidosa y sobre todo nuestro hombro pues no sufre el movimiento de tener que andar dando vuelta a los bolillos yo he devanado un poquito y además es un bolillo con lo cual se podría devanar de muchas maneras bueno esta máquina es una maravilla, yo cuando estoy trabajando sobre todo por las noches me la pongo encima a lo mejor que estoy trabajando en el sofá me la pongo encima de las piernas y como no se mueve nada porque simplemente hay que darle al botoncito y ella sola es la que va dando vueltas es una maravilla yo os la recomiendo 100% porque yo que hace muchos años como sabéis que hago un caje de bolillos para mi ha sido todo un descubrimiento el tener una máquina que nos facilita el trabajo y además nos evita mucho tiempo ¿por qué dije que era un vídeo gracioso? porque tengo un marido que te mueres de la risa con él y entonces cuando recibí mi maquinita de devanar que bueno no lo he dicho pero es de Carmelo Badalona que tiene unos productos maravillosos la maquinita para mi ha sido todo un hallazgo y todo un invento pues aquí tengo la máquina que se inventó mi marido que sobre todo lo entretenido que estuvo X días vale también media vida pero es muy gracioso porque claro está totalmente rudimentario el sistema es el mismo, tiene por detrás un muelle que sujeta el bolillo y se ajusta lo que es al bolillo y luego al botoncito ¿por qué digo que es totalmente rudimentaria? bueno pues porque evidentemente el acabado de la máquina no tiene nada que ver con la de Carmelo pero bueno nosotras devanamos y es que además me puso en vez de a pilas me lo puso con el cargador de un móvil yo me moría de la risa cuando me la trajo el que venía todo emocionado yo le dije pero cariño mío pero tú has visto qué máquina me has hecho la verdad que la intención es lo que cuenta que estuvo entretenido un montón de días que la idea era muy simpática pero bueno en este caso quiero hacer honor a lo que es la máquina de devanar de Carmelo Badalona es una maravilla evidentemente al ser de pilas cuando se va acabando la pila va mucho más despacio pero muy cómoda, muy práctica cuando le vas cogiendo el aire al devanado es una maravilla tiene el soporte para poner la bobina de hilo que además no molesta nada cosa que en la que yo tenía más antigua que ya os digo que tiene 14 o 15 años tenía este soporte tan cerquita de la goma de ajustar que casi siempre metía la bobina en un cesto aparte para devanar y en este caso está en un sitio que no molesta nada es una maravilla y sobre todo la cantidad de tiempo que me quita el devanar con esta máquina hacerlo como lo hacía antes en mi caso para mí es fundamental os la recomiendo 100% y a seguir trabajando chicas que lo más bonito que podemos tener es trabajar en lo que nos gusta un saludo muy grande y hasta otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!